Este es Epic Cup y cómo va sintiendo este 1-2 con el correr de los minutos. Felicitaciones por la Pol. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, muy contento. Con todo el equipo, con toda la familia. Junto a Liocis hicimos esta camioneta en Ferreas. Hace ya tres carreras que la venimos utilizando. Y fuimos progresando carrera tras carrera. Y venir ahora acá a Posadas y hacer la Pol, la verdad que más que feliz. Una apuesta propia con la experiencia del JP. Pero un camino que iniciaste vos en lo personal y que tan rápido da los frutos. Imagino que debe ser doble la satisfacción. Sí, sí, tal cual. La verdad que muy contento por estar logrando esta Pol. Vamos a ver mañana cómo se comporta en carrera. Ya que no tenemos muchas carreras arriba de la camioneta. Intentar hacer lo mejor posible y poder subir al podio si Dios quiere. ¿Qué clasificación ajustada? Recién lo destacábamos con Alberto Juárez, con Andrés Galasso. La cantidad de vehículos que han quedado encerrados bien, pero bien juntitos. Habla de la paridad y la rápida adaptación de todos los conjuntos. Sí, tal cual. Están todos muy cerquitos. Una clasificación muy ajustada. Así que nada, feliz. Estamos muy contentos con todo el equipo, con los aquellos todos. Creo que tenemos un conjunto para hacer una gran carrera mañana. Así que bueno, vamos a intentar lograrlo. ¿Qué es lo que más destacás, Santiago, de lo que va del fin de semana en cuanto a rendimiento y funcionamiento? La clasificación, si bien nos sorprendió un poquito, yo creo. Cuando pusimos las gomas nuevas, pegamos un salto muy grande. Que ya con goma usada en los entrenamientos veníamos notando el rendimiento. Teníamos muy buenos parciales, no podíamos cerrar la vuelta y demás. Pero después en la clasificación, con la primera vuelta, alcanzó para quedarnos con la pola. Así que nada, feliz. Felicitaciones de nuevo por este 1-2. Dale, gracias. Saluda a todos. Santiago Álvarez, el más rápido de las pick-up. ¡Gracias!